Lilo, Vilaplana Hola hermano mío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 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 ¿Te sobra una L? ¿Me sobra una L? ¿No es Vilaplana? Ah, yo sabía que tú, vaya, yo sabía que algún defecto me ibas a coger. Bueno, pues prepárate porque el cartelito también está hecho así. Bueno hermano mío, nada, me sobra una L. Es Vilaplana, señores, es Vilaplana. Yo pensaba que se escribía así, pero cuando uno tiene confianza pasan estas cosas. Buenas tardes, señor Vilaplana, Vilaplana como una sola L. ¿Cómo estás? Señor San Martín. Oye, ¿me escuchaste? Oye, me escucho. Ah, ya, ya, ya. Déjame subirte aquí porque yo sé que no te escucho bien. Oye, ¿qué tal mi hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bien, ¿cuándo, primero que nada? ¿Cuándo se estrena? O primero que nada, no, porque primero que nada no hay nada. Primero que todo, ¿cuándo se estrena Plantado? Coño, si lo tengo aquí. Te la regalé en una caravana. ¿En la caravana? ¿En la primera caravana que se hizo allá en Miami? Sí, o te cuento. Decir cuándo estreno Plantado es decir cuándo determine el virus comunista chino. Ya. Porque los cines están, si abren, es a mitad de capacidad. La película quiero que la haga mucha gente. El inversionista seguramente está esperando el mejor momento para estrenarla. Queríamos hacer el estreno mucho antes. Pasó toda esta desgracia del virus. Todo esto ha demorado el estreno. Ya la película está lista. Se hizo una primera edición en Colombia que duraba dos horas veinte minutos. Ya se hizo una reedición. La versión comercial queda de una hora cincuenta y ocho minutos. Es una película larga, no es una película corta. Pero era imposible recoger, recoger toda esta, toda esta historia en tan poco tiempo. Incluso quedaron muchas historias por fuera de la película. Y espero que el público la disfrute cuando salga el estreno. Y que estés ahí si es posible. Bueno, si estoy ahí, si estoy en Miami, seguro que estaré ahí. Déjame hacer una pregunta. Fue, es una película complicada, es una película difícil. Es una película que se desarrolla en una cárcel. Todos son hombres en un espacio minúsculo. Aunque, por lo que he visto y por lo que me han contado también, se hizo con recursos, se hizo como se hacen las cosas. No como se suelen hacer las cosas ahí en Miami, que a veces se hacen ahí a como se puede, más que como se quiere. ¿Estás contento? Lo importante de hacer las cosas es, si tienes un presupuesto, pues entonces usarlo acorde. Lo importante es que todo el mundo cobre, que nadie quede sin pagar. Si tienes un presupuesto de dos pesos, saber dividirlo a todo el mundo. Y si tienes un presupuesto grande, que también la gente cobre bien. Creo que los actores, el equipo técnico, todas las que nos suministraron, quedaron satisfechos con el pago que se les hizo. Había un presupuesto bueno para repartirlo. Eso me pareció bueno para los actores de Miami, que siempre tienen que hacer otras actividades, como hacer Uber, trabajar de meseros o trabajar en la construcción y también actuar. Pues entonces aquí pudieron dedicarse a actuar sin pensar en los problemas económicos. A todo el mundo se le pagó, se le pagó muy bien y sería bueno que entrevistara a alguno de los actores. Se trabajó muy duro, pero en el caso mío estoy muy satisfecho con el trabajo y con el elenco que tuvimos en la película. ¿Quiénes están en la película? Porque son muchos. Sé que está Boncó, sé que está Ayrton Medina, Ariel Texidó, Carlos Acosta, Gilberto Reyes. ¿Quién se me queda? Se me quedan los jovencitos que no me acuerdo el nombre. Se quedan muchos. Mira, el casting está balanceado entre actores de mucha experiencia, de mucha trayectoria y actores jóvenes que fuimos descubriendo en Leyendas del Exilio y aquí en Microteatro y en el trabajo Miami. Hay muchos actores cubanos muy buenos, muy talentosos y con muchas ganas. Entre los actores de experiencia está Carlos Cruz, Isabel Moreno, Yanny Martín. Hay actores que me hacen pequeñas apariciones, pero muy buenas, como es el caso de Gretel Trujillo, Vivian Ruiz. Actores de experiencia tengo a Roberto Escobar. De los actores jóvenes tengo actores maravillosos como Fabián Brando. También está Alejandro Gil, de experiencia igual está Alberto Puyol, Javier Fano, Yerandi Bazar. Yerandi Bazar, Javier. Alina Robert. Javier. Jeffrey Batista. Jeffrey Batista, uno de mis protagonistas o los dos protagonistas jóvenes que son Franny Guglis y Ricardo Becerra. Ha sido una actitud importante, Bob fruitción RAW Czykin Obamaže, haciendo un personaje que en el público va a querer mucho. Abel Rodríguez con una magnífica interpretación del personaje está mi hija Camila Vilaplana ya creo que es Javier Fano ya lo pusiste ya estoy tapándonos un poquito porque quiero poner las fotos de rodaje que además son espectaculares, déjame quitarte el cartelito un momentico para que no que son espectaculares bueno ahí estás con Antunes en este momento estás con Antunes, Antunes que fue como asesor de trabajó en producción en la película y también fue asesor un poco de la película, me decía oye Guajiro esto es así o esto es asado incluso todos los personajes usé actores como Luis Felipe Vagos Vila Tó, actores de trayectoria en Cuba que los usaban en la Alexis Rodríguez, los usamos en la galera y le daban vida porque yo quería que todos dentro de la galera fuera creíble fuera de verdad te cuento yo quedé muy satisfecho con todas las actuaciones que a veces es difícil esto trabajo con dos actores extranjeros solamente un español y con José Broco el puertorriqueño que también tiene una participación en la película hacia uno de los guardias como tú sabes se rodó aquí en Miami y en y en Puerto Rico lo más difícil era reproducir las cárceles porque conseguir locaciones como la que nos narraban ellos era muy complicado los asesor de la película fueron Ángel Tefana y Ernesto Díaz Rodríguez ellos nos decían cómo era todo por ejemplo el director de arte que fue un magnífico conseguirlo Guillermo Mediavilla se sentaba con los presos de verdad y le preguntaba cómo es cómo es una gaveta cómo es una tapiada cómo es la galera y tú buscabas las medidas porque hay que apelar a la memoria de ellos porque en fotos no queda casi nada de esto o sea no existen déjame déjame interrumpirte un momentico porque la verdad yo sé que 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 por supuesto tú conoces la historia mucha gente en Miami conoce la historia pero también sé que hay muchísima gente muchísima gente que no tiene ni la menor idea de quiénes son los plantados de qué se trata la historia de los plantados sin contarme la película sin revelar nada que no puedas me puedes hacer un pequeño resumen de quiénes son los plantados mira los plantados fueron los hombres los presos políticos que no aceptaron condiciones del régimen que cuando llegaron se negaron a ponerse el uniforme azul de los presos el primero el régimen le puso el uniforme de Batista un uniforme como khaki como amarillo a los a los políticos y azul y azul a los a los a los comunes querían humillarlos para decirle que porque era el ejército que muchos de ellos habían combatido el el de Batista y muchos habían y unió a seguidores de Batista con el ejército rebelde que que convirtieron junto a Fidel y él después los traicionó esto está en prisión ellos se negaron empezaron tres negados el trabajo forzado luego se sumaron otros 24 y luego más y prefirieron quedarse en calzoncillo que negociar con el régimen hay una historia tan tan fuerte que conmueve no está en la película pero puedo contarles para que vean el nivel de interés a los plantados que fue Mario Chávez de Armas Mario Chávez de Armas estuvo preso 30 años más que Mandela estuvo en el en el Moncada estuvo en el grama estuvo en la sierra estuvo con con Castro y cuando cuando triunfa se da cuenta que el comunismo y el renuncia a seguir con esto Castro lo mete preso y lo condena 30 años 30 años privación de libertad estando preso su único hijo Mayito muere y él le dijeron que pudieron a la funeraria y se ponía el uniforme azul y no se lo puso no fue a despedirse de su hijo ya con este cuento cuántas historias pues de estos hombres que no claudicaron que no tuvieron el interés de no de no negociar con el régimen de no negociar con el régimen de 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 historias de un hombre que le tocaba caminar 100 metros con el uniforme azul para obtener la libertad y decía no me lo pongo y no camino y estaba y lo regresaban a la galera y regresaban a la galera o sea son historias muy fuertes eh yo me motivo enseguida claro 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 que te tienes cada vez motivado porque tú eres un plantado llevaban llevaban 22 años 22 años querían hacer la película o más hablaron con un escritor francés hablaron con Hollywood y siempre que los plantados leían el libreto Ángel de Fallen Néstor Díaz Rodríguez Perdomo Maqueca todo ello junto a al inversionista Leopoldo Fernández Pujal que era eh sobrino de un preso plantado de José Pujal Medero ellos querían hacer la película pero no podían traicionar a la verdad la histórica entonces siempre los guionistas tiraban a la izquierda a pasar la mano al régimen comunista y esa no era la idea con leyendas del exilio en Néstor Díaz Rodríguez en el de Fallen deciden hablarle a a a a a a Leopoldo Fernández Pujal de mí fui a a un yate conversé con él estaban todos ahí estaba Marcel Felipe y nos dimos la mano es la única vez que he visto a Leopoldo Fernández Pujal todo más por teléfono por por chat eh pactamos un presupuesto para hacer la película y ya está la película hecha no te decía que es lógico que te hayas eh identificado con el guion porque tú eres un plantado tú eres uno de los tipos que eh más consecuentemente ha llevado su posición contra la dictadura tú lo decidiste un día dijiste esto es lo que hay no me cuento el pelo no me dejo de vestir de negro y no regreso jamás a Cuba mientras haya dictadura y lo has llevado así así esa ha sido tu vida desde hace no sé no sé 20 años 23 años 23 años hace que estás fuera de Cuba eh en enero va a ser 24 años te de alguna forma eh Lilo estás contando también tu historia dentro de esta película eh no los protagonistas son ellos eh uno se da cuenta que cuando estás frente a hombres que no tienen precios frente a hombres de esta estatura de esta grandeza hay mucho que aprender hay mucho que aprender de ellos hay mucho por qué admirarlo eh nada es comparable con el esfuerzo de estos hombres y mujeres existieron mujeres plantadas eh mi admiración mi respeto mi agradecimiento a a los plantados siempre lo diré me alegro muchísimo voy a poner el pedacito que me diste de la afirmación eso es una cosa un detrás de cámara chiquitico eh usa lo menos posible eh nadie ha tenido la este este privilegio eh te lo voy a lo dice con mucho cariño por la amistad que siempre nos unió yo lo agradezco lo agradezco la amistad que nos une yo lo agradezco eh muchísimo y y lo voy a voy a voy a poner el pedacito ese ese pedacito simplemente porque quiero preguntarte de de las condiciones de filmación venga ahora 7 plano 4 tomado acción bueno ya no quise poner más porque yo sé yo sé eh eh cuéntame cuéntame cómo cómo trabajabas con los actores cómo trabajabas con las personas ya más que con los personajes mantenerse en esas condiciones eh me imagino que conociéndote serían eh jornadas eh intensas eh de mucho trabajo y y sobre todo con mucha con mucho realismo porque yo sé que tú eres un director que que busca lo más cercano a la verdad posible cuéntame cómo 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 fue ese trabajo mira lo primero fue eh el proceso de 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 acercar a los actores a la historia al equipo técnico y de producción yo quería sensibilizar a todos por la historia y para eso nos reuníamos con los presos hacíamos reuniones y venían presos venían eh familiares y demás tanto así que un día llegó una señora a ver lo que estamos grabando y me dijo a mi cuñado le pasó esto se bajó corriendo a buscar el sombrero y lo metrallaron le dije eso está en la película empezó a llorar entonces estas personas empezaron a hablar y buscamos personajes que tuvieran que ver con algunos de los actores y los actores iban preguntándole preguntándole cómo estar en una gaveta cómo estar tapeado qué pasaba con los familiares hablaban con los familiares nos daban charlas educativas los presos políticos a nosotros y ahí empezamos a trabajar los actores empezaron a adelgazar a veces peleaba mucho yo con con mi esposo y la sema que era la productora ejecutiva porque la escena de la laguna de excrementos lo estuve desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde yo no comía nada igual que ellos estaba con cometido ahí pero había un compromiso tal de esos actores en calzoncillos hacinados ya la cárcel olía a cárcel tanto así que a veces llegaban los presos a visitarnos y todos los presos los presos actores aplaudían a los presos de verdad y un día Albertico Puyol vino a dar la mano vestido de verde olivo de guardia a dar la mano a un preso de verdad y el tipo lo rechazó porque se metieron en el ambiente de la película estaba todo muy muy elaborado desde el momento del arte el cepillo de dientes las bandejas de comida se mandaron a buscar a Cuba se consiguieron se sacaron de Cuba las ropas todo el mundo la contaron ellos entonces se creó una disciplina de trabajo y eso buscar las relaciones cómo te llevas tú con este en qué cama dormirías o sea hay todo un trabajo detrás de lo que va a ver el público en la película me preguntan desde el chat que si la vas a estrenar en España o en Europa en general que cómo se puede ver los que están en Europa o que estamos una vez si una vez se estrene aquí en Miami que es la primera sala se está buscando se está hablando con un distribuidor en Europa y en otras ciudades pero estamos seguros que va a verse en muchos lugares y luego iría a una plataforma ya a una plataforma tipo Netflix o algo así Amazon, Netflix HBO una plataforma ya ya porque ahora en estos tiempos sobre todo con el lío del coronavirus y todo eso creo que es una buena opción para que llegue lo más lejos posible sería bueno sería voy a estrenar en cine primero en la pantalla grande que hablando con los colombianos que la edición se hizo en Colombia en Fox Camilo Escobar el editor Carlos Andrés Santiago todos ellos me dijeron la vida en pantalla grande me dijeron tienen un película no 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 como dicen los colombianos un película no no que me gusta mucho porque al ser colombianos que editaron que trabajaron la película que la están viendo y les interesa como tema entonces es un tema que no solamente para los cubanos es un tema universal de eso nos encargamos desde el guión dediqué horas a la investigación a hablar con los presos a leerme todos los libros al presidio tenemos asesor como te dije Néstor Díaz Rodríguez Ángel Defana una vez estuve estructurada la película que ya te atua la historia pensé cómo la acerco al presente para que no quede solamente la anécdota en lo que ya pasó entonces la película arranca con un expreso político ya mayor que se encuentra con el hombre que los torturó en la prisión como les viro aquí en Miami que hacer venganza o justicia porque siempre los presos políticos han dado a pesar de haber sido castigados torturados psicológica y físicamente han abogado por la la justicia no venganza entonces él se debate entre la justicia y la venganza por eso busca dos hijos de presos de presos políticos que sufrieron por este mismo libro para retenerlo y hacerle un juicio moral y retropedida vemos toda la historia del presidio político con un final que puede ser bastante insospechado para muchos perfecto Lilo tú has hecho producciones que en los que has contado con helicópteros con millones con cientos de miles de dólares al menos has hecho producciones tan pequeñas como la casa vacía que teníamos la casa de Ariel ahí y la pintábamos un poquito aquí un poquito aquí un poquito aquí así sacamos adelante exactamente exactamente has hecho esta película has hecho teatro has hecho microteatro has hecho de todo te sientes más cómodo trabajando con grandes presupuestos o con lo mínimo que has tenido que yo sé que has hecho microteatro con una manguera y cuatro cosas y has hecho maravillas dos todo tiene su encanto todo tiene su encanto lo importante es el cuento lo importante es la historia que estás contando si cuentas con mucho presupuesto genial porque puedes apelar a todos los recursos puedes apelar a todo lo que quieras para contar tu historia si tienes poco tienes que apelar al profesionalismo de uno a resolver con poco a los amigos a hacer recursos inclusivo y eso es muy importante porque lo que no se puede uno es dejar de hacer por no tener o hacerlo mal teniendo mucho no no yo siempre yo siempre lo he dicho y esto siempre lo he dicho te lo digo a ti ahora y te lo he dicho mil veces Lilo Vilaplana es el tipo que hace que se le ocurre una idea y la hace y tú le dices pero como tú te vas a poner a hacer eso a esta altura pero que y él la hace con mucho con poco con lo que sea pero lo hace de hecho yo le agradezco a Lilo Vilaplana estar haciendo lo que estoy haciendo porque yo nunca lo hubiera hecho si no es por esa por esa energía que él tiene de que siempre me ha dicho haz haz no pienses tanto haz y después por el camino se arregla si está bien o está mal y eso es algo que yo se lo agradezco y además se lo celebro porque esa energía y esa capacidad la tiene muy poca gente uno de los mejores regalos que tengo fue el guión de Habana Blues que un día me dedicaste todavía lo atesoro por ahí espero espero que no lo vayas a vender en Amazon y si lo vayas a vender en Amazon me da una parte no vendo mi recuerdo no en eso soy como los plantados no negocio hay cosas que no negocio te quiero contar te quiero contar que viendo que ayer pusieron incluso la red le dicen la red Guazazala la película de los espías cómplices del asesinato de hermanos al rescate la pusieron en Cuba ayer y yo siempre digo tenemos que hacer el cuento nosotros antes que lo hagan los comunistas porque como el detrás de cámara de la película ya lo verás dijo la maquilladora a una argentina que trabajó maravillosa en el asfiche con nosotros dijo si la historia la cuentan los vencidos es porque hay otra historia por eso como escribí el guión de plantado con Ángel Santiesteban preso político cubano que está en Cuba que se ganó el premio Baclar Habel por el guión de plantado en Praga y el ministro de cultura ni el viceministro lo han felicitado ellos felicitan a ciertos cubanos a otros que están en la isla no lo han felicitado y con Juan Manuel Cao periodista que admiro que es mi amigo además bueno hablé con Santiesteban y le dije vamos a escribir el guión del remolcado el 13 de marzo eso te iba a contar porque sé que es una idea que tienes hace mucho tiempo buscamos toda la información del remolcador todo lo que hay en redes el libro todos los testimonios con eso armamos una sinopsia una historia y trabajando con Santiesteban tenemos el guión listo del remolcado el 13 de marzo ahora esperar que alguien se interese para hacerlo y poder contar esta película antes que los comunistas la cuenten a su manera lo que lo que hicieron con la red de avispas fue justificar un asesinato justificar un crimen en aguas internacionales y para mucha gente en el mundo quedó como como la contaron ellos chapuceramente mediocremente con actores preocupados más por el acento que por el sentimiento con miles de errores de arte que sale el trito viene en Riviera y descaradamente carteles anacrónicos chapas de carro de Cuba cuando estás en Miami miles de errores tiene la película esa pero la hicieron antes de ello entonces creo que el exilio tiene que preocuparse más para contar su historia para que después el castrismo no la manipule y eso es lo que lo que estamos haciendo con plantados que sea el arranque de contar todas estas historias y esperamos a contar contigo como actor en alguna de ellas ojalá 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 me entere a tiempo esta vez nadie me avisó por aquí pasó todos los mundos enteros yo estaba en España si me hubieran avisado si me hubieran avisado y hubiera ido porque además estuve en Miami durante el tiempo que se estaba haciendo la película por plantado pasaron todos los actores cubanos y muchos hicieron muy buen trabajo en casting gran trabajo pero hay 10 actores pero hay un personaje ya hay que escoger al que uno más vea muchas veces podemos equivocarnos la directora de casting que es mi esposo y yo pero realmente quedamos muy satisfechos con el casting que hicimos con respecto a eso tú eres un tipo muy de amigos tú eres un tipo de trabajar con amigos de que te gustan los amigos de que te gusta andar rodeado de tus amigos eres este tipo de director que preferirías trabajar con un actor que fuera amigo tuyo aunque no fuera el actor que tú desearías o trabajarías con un actor al que no soportas si te da el personaje ahí te voy a poner el ejemplo clave trabajarías con por ejemplo no sé con Porto que más comunista no puede ser si es el personaje a pesar de que fuera un actor de este estilo de estos actores que 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 son lamebotas por decirlo de alguna manera bueno no me gusta trabajar con cómplices de la dictadura no me gusta pero lo he hecho lo he hecho he trabajado con actores vamos a decirle cómplices de la dictadura porque es un amigo un amigo que de pronto vive dentro de Cuba no critica al régimen tiene un festival es el caso Jorge Perugorría es un actor que ha trabajado conmigo trabajó conmigo en Cuba en dando vueltas hizo Robin Hood un día dando vueltas trabajó una serie en Cuba que se llamaba para que crezca y un resistente dirección tenemos una gran relación con él casi nunca no tocamos el tema de la política pero le llamase la muerte del gato también le llamé a hacer 20 de shock en Colombia y fue y lo hizo luego mi esposa lo llevó a hacer Lynch una serie en Colombia y la hizo lo llamé la muerte del gato que era un texto complicado un texto que 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 descontaba la verdad de lo que pasó en los años 90 en Cuba y él lo hizo seguramente le se ha dado un regaño no sé nunca nunca ha hablado del tema con él yo le dije así como un actor a su policía puede ser una persona que no está de acuerdo con el régimen las historias están para ser contadas pero creo que la tolerancia le ha tenido está demostrado en este caso él traje a Coralita Veloz a hacer la muerte del gato una actriz que ha hecho de policía en Cuba y bueno pero me refería a eso eso es la respuesta que me estás dando es perfecta Lilo cuando bueno todavía todavía estás tratando de vender la idea de hacerlo del remolcador 13 de marzo ¿verdad? sí el guión está listo está aquí esperando por un inversionista o varios inversionistas ¿por qué no? de personas que se acerquen y digan mira yo quiero hacer la película me interesa hacer esto y ojalá se pueda hacer en Miami hay muchas personas con la capacidad económica para hacer esto y creo que la historia de Cuba merece la pena contarla y más ese acto ese asesinato esa cosa tan cruel también tengo un guión que estoy trabajando con Jorge Sotolongo que es sobre los camionautas ah sí ese guión yo lo leí bueno la primera la primera versión la primera es careta sí incluso se ha hablado de tu nombre Roberto para eso se ha hablado de tu nombre y es una película que sería un tema universal porque todo el mundo sabe de los cubanos que se van en balsa pero es más todo el ingenio del cubano cómo hacer este camión balsa cómo echarlo a navegar y cómo cómo conseguir esas cosas dentro de Cuba o sea es una película que puede ser dura triste pero también un poco divertida porque nuestra nuestra vida en Cuba o la vida en Cuba es tan absurda que que es casi de demente es surrealista es surrealista es de locos García Marquez hubiera escrito si no fuera de acuerdo con el régimen hubiera escrito mil novelas sin agregarle nada La muerte del gato fue una historia real que me pasó a mí exactamente oye Bonco es decir Coqui está en en tu película Conrado se llama Conrado pero si yo Conrado no lo conoce a nadie Bonco está en tu película y creo por lo que he visto en las fotografías que no hace un personaje cómico para nada cómico un personaje dramático que es un chico sin pasos que te puedes porque Conrado tiene una gracia natural se ganó el personaje llamé un actor cubano también porque hacía falta un actor negro lo llamé que está aquí en Miami y cuando le dije que el tema lo plantado me dijo no, no porque yo voy a Cuba tuve madre en Cuba y demás y no aceptó empezamos a hacer casting a buscar y un día le digo a Aida Sema y por qué no probamos a Bonco entonces la gente tiene miedo con Bonco por el humor que puede haberse distinto y una de las cosas que creo que más impacta en la película es ver a Bonco haciendo un personaje que rinde homenaje a todos esos negros que tuvieron en prisión en Cuba y fueron humillados por el catrismo que además le decían cosas horribles le decían cosas así que que no quiero adelantar no quiero adelantar cosas de la película pero le decían cosas horrorosas de compararlo con un simio cosas horribles decían los comunistas los negros sufrieron mucho en la prisión en Cuba y uno de ellos fue Peñalber Mazorra El Pichi Ignacio Ignacio El Pichi hay varios se me escapan los nombres pero son muchos los negros que no están de acuerdo con el régimen y se plantaron y se plantaron contra la dictadura y el Pogo encarna a todos ellos me alegro me alegro mucho que estés que estés contento me alegro mucho que 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 el resultado sea que que tú has esperado porque además sé que tú eres un tipo extremadamente extremadamente exigente si tú dices que está bien es que está bien que me ibas a decir que te veo ahí con solamente eso que quería contarte que si fue importante los actores si fue importante el trabajo de vestuario de maquillaje y demás el arte de Guillermo Mediavilla este magnífico escenógrafo cubano las construcciones escenográficas se construyó todo un comedor se construyó una oficina se construyó todo un pasillo de celdas y de tapeadas se construyeron dos galeras inmensas con todas sus camas de tres pisos se construyeron las 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 gavetas como eran el patio de un gran las gavetas para que la gente para que la gente lo entienda las gavetas es donde te metían te acostaban y te metían en una cosa de tortura es un error que tenemos las gavetas son celdas largas de castigo son largas de un pie más o menos un pie un pie de 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 ancho por seis de largo y seis de alto entonces lo ponían de pie y quedan uno dos tres desnudos totalmente desnudos y se turnaban y se acostaban uno uno en el piso después se acostaban entre los pies de ellos ellos como estaba tapado el único bañito del fondo que era un huequito que siempre tapado orinaban hacia afuera y los excrementos les volvían un periódico y los ponían en la entrada para que no entrara entonces se llenaba de gusanos y eso todo eso está recreado en la película para fotografía adivina quién me traje al mono al mono Carlos Andrés Hernández con el que trabajo y Carlos Andrés y yo nos miramos y ya sabemos qué queremos tú has trabajado con nosotros claro claro que sí en el tapo hemos hecho muchas series junto a la muerte del gato la casa vacía y me traje a uno de los más codiciados camarógrafos de Colombia pero de América Latina que es Capax que maneja muy bien el esteticán él tiene un cámara que todo el mundo lo pide para esta obra muy actualizado el sonido Manuel Hernández que también lo conoces sí, claro hicimos un equipo de trabajo maravilloso maravilloso con el cual estoy muy contento puse actores también a ambientar como el caso de Gilbert Ico de Abelito también trabajaron en ambientación Sandra Pérez o sea fue un trabajo como dices tú con amigos pero también con grandes profesionales usamos las cámaras las cámaras de las Alexa las Alexa de Harry bueno las luces del gorro Donnie Fon fue un equipo se trabajó muy muy bien ¿cuánto tiempo hiciste la película? la película se acabó en 32 días casi nada lo volaste sí pero al final fueron como tres horas de película si no quiero puedo hacer una serie con la película y íbamos a rodar en San Agustín se hicieron todas las gestiones posibles fue imposible conseguirla porque se parecía a la cabaña entonces Gila Sema hizo una gestión en Puerto Rico la hablábamos todo el club de Puerto Rico los actores y casi todo el equipo técnico y allá rodaron en Puerto Rico tres días toda la parte de los fusilamientos y la música la música hablé con el maestro Arturo Sandoval y nos hizo la música para la película Arturo se entregó en cuerpo y alma la sacó en tiempo récord todo el talento de Arturo está en la película hay un solo de trompeta que conmueve hace unos días le hice una función privada a mi amigo Miguel Grillo Morales le mostré la película a él y a su esposa y ver a ese guajiro llorando coño lloró con la película porque también Grillo ayudó mucho con el jeep de él nos consiguió el lugar para hacer la zanja de excremento la finca calle Doral Cañaveral y la vio y cuando yo oí al final a la esposa de él discutir con el esbirro decir cosas yo dije bueno si el público se comporta así en el cine coño que bueno me alegro me alegro me alegro mucho me alegro mucho que estés contento me alegro mucho de que todo haya salido bien me alegro mucho de que a don Miguel le haya gustado porque ese es un amigo que gracias a ti también conocí y que compartimos espero que si no haces una segunda parte del plantado porque no creo que vaya a ser una segunda parte del plantado pero bueno en el 13 de marzo en el 14 de abril en el 17 de noviembre en cualquier fecha de esas que podamos volver a compartir trabajo porque a mí me gusta trabajar contigo y yo sé que a ti también te gusta trabajar conmigo aunque te mando un beso eso es una declaración de amor eso es así eso es así tú sabes que el amor y el odio se parecen mucho pero se 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 complementan yo te quiero tú sabes que yo te quiero y yo también sé que tú me quieres te mando un abrazo te le mando saludos a Irasema a Camilo a todo el mundo por allá si ves a Mono también mandale un abrazo de mi parte y te agradezco muchísimo 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 que hayas estado aquí que hayas accedido a hacer esta entrevista que me hayas dejado poner este pedacito de material y te aseguro que el día del estreno si estoy en Miami voy y si no estoy en Miami haré todo lo posible por ir te lo aseguro padre mira como empezamos estoy tan feliz con los actores de los presos como los guardias Carlos Acosta es un tremendo trabajo me encantó Carlos Acosta y todos los actores estoy feliz para terminar recuerden no es Villaplan es Vilaplana 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 es Vilaplana Vilaplana esto ahora me va a costar una pila de años diciendo porque tú me pusiste Villaplana y tú sabes que era Vilaplana y te juro por mi madre que tuve la duda y decía es Vilaplana Villaplana no sé y ya no me daba tiempo estas cosas se hacen muy rápido yo no tengo equipo Vilaplana te mando un abrazo te quiero mucho saludo a las niñas y a Alicia un abrazo grande de tu parte la saludo te mando todas las cosas buenas de este mundo y estaré ahí en el estreno muchas gracias bye bye te mando un abrazo